¿Y ustedes creyeron que se terminaría el año sin recopilar los Chayo momentos? Pues no, estoy aquí para recordar los tres momentos en los que a la bella Chayo se le cruzaron los cables y fue protagonista de memes. Empecemos con algo recién cocinado por ella, y es que aparentemente no se reunió con su aquelarre un lunes por la mañana, pues en su alocución del mediodía, vertió su veneno sobre una presentadora de un medio oficialista en pleno programa. Ha llegado el momento de establecer comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, la escuchamos. La llamada, ¿por qué será? ¿Será usted? Buenas tardes compañera, adelante, la escuchamos. Usted no se oye bien compañera, ¿por qué será? Hay que revisar ahí, porque yo no la oigo. Estamos al aire compañera. ¿Cómo dice? Estamos al aire compañera, la escuchamos. Sí, pero yo le estoy diciendo a usted que hay que tomar en cuenta que no se oye. Yo sé que esto es al aire, y saludo a las familias nicaragüenses, pero si tenemos un problema hay que atenderlo. A ver, no se le oye, no la oigo bien. Aló, no se le oye. Vamos a revisar el problema compañera. Mira, cállate, mejor, mejor. La esposa del bachi también tiene lo suyo, y no desaprovecha ninguna ocasión para sacar los prohibidos y mover el esqueleto. Ay, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Si hay algo con lo que los nicas andamos sacando pecho últimamente Es con las Shainys Palacios Actual Mis Universo Y es que nuestra chayita adorada también intentó jactarse del triunfo de la reina de belleza Diciendo que era parte de las nuevas victorias Que los vanidosos, locos, malos dejen de aprovechar tanta belleza, alegría y talento nicaragüense Que dejen de manusear los merecidos triunfos de una bonita muchacha Para esconder su insignificancia e incapacidad Y enturbiar con sus ridículos y cursi delirios nuestra bendita agua Eso, compañeros, compañeras, es lo que nosotros queremos dejar claro Por eso decimos más claro, cantamos y celebramos No a la manipulación grotesca de los interesados y egoístas Los codiciosos, los ambiciosos de siempre No a la distorsión de la belleza Verdaderamente tenemos a una pareja presidencial de lujo Con amor, atención y sobre todo querida por el pueblo Nos vemos en la próxima con más momentos humildes de nuestra dupla dictatorial ¡Chao! Ya no se usa peludo Ya no lo quiero peludo Yo lo aborrezco peludo Se ve muy feo peludo Porque hay... Ya no lo quiero peludo Ya no lo quiero